muy buenos días qué gusto saludarlos bueno ya ni tan día ya son las tardes son 12 del día con 38 minutos es domingo 15 de mayo una fecha muy importante en la vida del país recordando que los educadores hoy en este día tan especial están de festejo es día del maestro 15 de mayo bueno pues verá usted andamos en cuyotlán venimos a ver qué nos dejaron cómo está de basuroso que era muy tradicional aquí en cuyotlán el establecimiento del montón de basura que luego de las vacaciones semana santa aquí quedaban hoy nos encontramos que no hay basura al contrario nos estamos encontrando un mar limpiecito muy muy limpio y varios señores surfeando o al menos intentando allá mira ahí va uno ahí va uno ahí va uno ya se lo acaba de de llevar la ola bueno pues hay varias de las personas que intentan hacer este deporte tan trabajoso o tan complicado que están llevándolo a cabo estamos aquí en la zona donde pues déjele le pongo está la zona roja de la bandera que nos dice y nos indica que esta área pues no es necesariamente para poder estar aquí pues metiéndose en la en el agua del océano este está peligroso pero los señores salvavidas pues con toda la propiedad del mundo pusieron estas banderolas porque ellos se encuentran hasta por allá allá donde usted está viendo en la zona más de afluencia de vacacionistas de paseantes bueno pues hasta allá está instalado en uno de los módulos de una sombrillita que allá muy lejos se ve bueno pues ahí está los salvavidas esto pues de alguna manera le da cierta seguridad a los paseantes a quienes vienen aquí con toda la familia están aunque sea la orillita del mar disfrutándolo así como usted y yo estábamos queriendo venir bueno pues a lo mejor usted ya vino nosotros apenas estamos viniendo pero si está para disfrutarse todavía está con cupo hay hay un cupo bastante amplio todavía alcanza sombrilla alcanza atención y bueno pues qué mejor decirle a usted que definitivamente cuyo plan sigue siendo uno de los de los balnearios preferidos tanto aquí para la zona de de armería de tecomán parte de manzarillo que incluso se vienen hacia acá y de todos aquellos que ya conocen este destino de balneario cuyo plan en el municipio de armería por la autopista bueno saque escasos cinco minutos después de salirse ahí en en la autopista y pues ya llega para acá pues apenas está agarrando juego este este día aquí apenas están llegando los vendedores las personas también una una importante llegada de de familias camionetas repletas de chiquillos que vienen a traerlos aquí y pues ahí andan divirtiéndose ellos en en el chapoteándole a la orillita de las olas parece que no hasta ahorita pues no no vemos personas necias de esas que no faltan para meterse en áreas que no deberían de andar metiéndose como en las zonas prohibidas donde están las banderolas rojas déjenle doy un paneo hacia la parte contraria esto es hacia la parte de tecomán la zona de tecomán lo que estaba viendo es hacia la zona de manzanillo bueno pues está un poco más tranquilo hasta muy allá muy allá es donde usted ve que hay una pequeña esplanada de playa muy sabrosa y que es la única a la que pues hay algunas familias muy muy al fondo pues si se ven algunos bañistas de esos que son súper atrevidos y que no les tienen miedo ni para nada a estos lugares pues acá andamos en Cuyutlán diciéndole muchas felicidades deseándole todo el festejo del mundo a los maestros hoy en su día y pues si va a andar por acá en la playa no está de masa que esta sea una opción venirse hacia Cuyutlán o tal vez se vaya ahí en tecomán a la zona del real y pascuales donde pues también hay mar abierto pero si le indico esa zona está todavía con un mar más bravo aquí lo veo todavía que da oportunidad de opción todavía no se lleva a los niños la resaca de las olas y pues esto de alguna manera tiene pues medios tranquilos a los papás aquí muy a la orillita vigilando que no vaya a suceder algún incidente pues así está la situación por acá en la zona en la zona de de tecomán perdón de armería y esta es la zona de armería pero en donde la parte de Cuyutlán es uno de los puntos mágicos que muchas personas tienen como destino de balneario un gusto saludarlos en rafael rafael anuña le enviamos un saludo igual que a jesús garcía a jesús manuel macías alondra lz de muchísimas gracias nerida zúñiga pues estamos presentándole ya que no nos podemos meter ahorita a bañar porque pues viene uno a hacer la transmisión pero pues no viene uno preparado para para meterse a la playa pero si hay otros que ya lo están disfrutando y en grande los cocos exactamente a 30 pesos así que más o menos echele cálculo los platillos hay desde los tradicionales el cevichito y hasta los muy costosos que son grandes platillos elaborados a base de camarones de pulpos y pues con las diferentes y diferentes ingredientes propios de los platillos exóticos que aquí se tienen en las diferentes ramadas gracias por estar en esta transmisión si hubiera algo importante con muchísimo gusto se lo vamos a transmitir ya nuestros amigos los surfistas pues ya me quedaron mal había tres allá en el fondo yo creo que o se fueron ya hacia china o ya no los vi porque pues definitivo ya no andan por acá aquí una señora y su hijo muy valientes metiéndose en la zona que está un poco más revolcado el mar más bravo pero pues esperamos que esto no pase a mayores un gusto saludarlos ahí va un surfista ahí va ahí va ahí va ahí está mire para que usted quiera aprender el surfeo aquí ahí le van las clases a veces como ser revolcado por una ola en menos de cinco minutos ahí va ahí va el hombre a tratar de brincar la reventazón y pues estar ya en condiciones de poder aceptar una ola más o menos respetable que le permita hacer el intento de surfear ahí le va otro otro de los surfistas con sus patas de rana con ya toda la tabla preparada bueno pues así anda la situación aquí en cuyo plan donde pues hay de todo hay de todo para divertirse y sanamente pasar todo un día bastante agradable del festejo del día del maestro así ya el presidente andrés lópez obrador lo lo llevó a cabo está el el evento allá en la ciudad de méxico aquí en colima pues mañana mañana lunes se tiene programado a las nueve de la mañana hacer la ceremonia de reconocimiento y entrega de estímulos y premios a los maestros que cumplen 20 25 30 y hasta 40 años de servicios no 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 a ver vamos a ver si lo revuelca para que pues valga la pena la soleada ya pasó una reventazón ya pasó a la otra ola mire si le sirven las patas de rana definitivamente yo creí que no más eran de adorno y no pues tiene que alcanzar hasta allá hasta el fondo se alcanza a ver usted es donde se levanta las olas de buen ver así como para tomar este ejercicio de el surfeo bueno pues así nos despedimos en esta tarde calurosa acá en la en el balneario en el balneario de cuyotlán en el municipio de armería en la temperatura por acá sabrosona estamos a 32 grados ya en calorcito sabroso 32 grados centígrados lo que se tiene por acá jiménez julio te mandamos un saludo a ti también con mucho gusto a a graciela ochoa a chelo ochoa dice que es una hermosa playa saludos igualmente para ti a carmen ojeda gracias amiga por estar en la transmisión efectivamente esa era la idea mostrarles a ustedes la belleza que tenemos en el estado de colima una de ellas pues nuestras playas las diversas playas en este caso la de cuyotlán la que reitero y repito no nos la dejaron mugrosa hoy si se pulieron las autoridades o los turistas porque pues definitivamente no quedó mugrosa hoy está hoy no no pisamos pañales hoy no pisamos latas de cerveza hoy está tranquilamente limpia la playa y muy listos todos los señores de las ramadas para pues atender a quienes llegan aquí ahí va otro atrevido y valiente surfista allá los primeros ya brincaron la reventación principal ya están de cara a las olas más altas estoy dando tiempo a ver si de casualidad se anima uno a a intentarlo ya allá a la derecha ya intentó uno pero ya le metió su revolcada correspondiente parece ser pues como como usted que a lo mejor nos está escuchando y viendo pues quisiera algún día venir citéntelo al cabo y salvavidas y si uno se da ahí el atrancón aquí nos sacan estos señores porque nos saca no está retiradito hoy un poquito allá ahí va ahí va ya casi la librada ya casi bueno que tenga usted un muy buen día es domingo gózala disfrútela si es en familia mucho mejor y si no pues de todas maneras donde ande y con quien ande que tenga usted un excelente domingo 15 de mayo día del maestro felicidades a todos aquellos mentores que hacen posible el generar las nuevas profesiones y los nuevos profesionistas gracias tenga usted buena tarde